Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos profesores de familia, soy el profesor Esteban Mati Benavides, profesor del curso de matemática, bueno, del área de CTA, perdón, y con el curso de química, ¿sí? Con el curso de química dirigido para el primer año de secundaria y el tema ubicación de los elementos en la tabla periódica actual. Muy bien, acá tenemos nuestra tabla periódica actual y tenemos que analizar lo siguiente, tenemos grupos y periodos, los periodos vendrían a ser las líneas horizontales, o los elementos que se encuentran en las líneas horizontales, ¿no? Esos serían los periodos y los grupos vendrían a ser las líneas verticales, pero se dividen en dos grupos, grupo A y grupo B. En el grupo A, también llamados elementos principales, tenemos justamente el grupo del 1 hasta el 8. 1, 2, de ahí da un salto al grupo 3, 4, bueno, al grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, donde el grupo 1, 2, 1 y 2 van a ser exclusivamente de metales. Ahora, los grupos que se encuentran en el medio se llaman elementos de transición, o números asimutales, donde nuestro subnivel de energía, S, se va a encontrar en el grupo 1 y 2. Nuestro subnivel de energía en el grupo P se va a encontrar en el grupo 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero tomando como referencia algunos de ellos, tienen que tenerse en cuenta eso. Mientras el grupo B está formado por elementos de transición y van a formar el grupo D, incluidos también las tierras raras. Muy bien, ubicación de un elemento en la tabla periódica. Los elementos químicos pueden ubicarse en la tabla periódica conociendo su número atómico y teniendo en cuenta lo siguiente. En un átomo neutro, el número atómico Z es igual al número de electrones. Claramente eso lo sabemos ya por ionización, cuando vimos los iones y todos ellos. Realiza la configuración electrónica y recuerda, periódico está dado por el mayor nivel de energía de la configuración electrónica, lo determina el número de niveles que ocupa dicho elemento. Ya se lo sabíamos, el periodo vendría a ser las líneas horizontales y es el mayor de ellos, ¿no? El mayor coeficiente o mayor nivel de energía. Grupo está dado por el subnivel en que finaliza la configuración electrónica. Entonces, si la configuración electrónica finaliza en S o P, dicho elemento pertenece al grupo A. Si la configuración electrónica finaliza en D, dicho elemento pertenece al grupo B. ¿Sí? Eso, ojo, depende de la... Y si termina en F, también pertenece al grupo 3B, exclusivamente, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso. ¿No? Si la configuración, a ver, grupo A, si la configuración electrónica finaliza en S, pertenece al grupo A. Electrónica es de mayor energía. ¿Ya está? Y el grupo P también va a tener las mismas características. ¿Ya está? Muy bien, vamos a ver. A, elementos representativos. Tenemos los ocho grupos existentes en el grupo A. ¿Sí? Con subfinalizaciones adecuadas. Ahí están, ¿no? El 1A, subfinalización es S1 y se llamarán metales alcalinos, excepto el hidrógeno. El grupo 2A será su finalización S2 y se llamarán metales, perdón, alcalinos, térreos. El grupo 3A será su terminación S2 con P1, se llamarán boroides o térreos. El grupo 4A se llamarán carbonoides y su terminación es S2P2. Luego, 5A es S2P3, se llamarán nitrogenoides. Grupo 6A será S2P4, se llamarán anfígenos o calcógenos. O calcógenos o anfígenos también, dependiendo de cómo lo quieran ver. Grupo 7A se llamarán los halógenos y será el S2P5. Y finalmente, los gases nobles, S2P6. Esto va a tener una trascendencia fundamental cuando hagamos enlaces químicos. Muy bien. Si quiero hacer la configuración electrónica del potasio, que es Z igual a 19, hago mi configuración electrónica y ¿qué me doy cuenta? Que termina en 4S1. O sea, pertenece, como es S1, pertenece al grupo 1A, al grupo de los alcalinos. ¿No? Y su periodo será 4. ¿Por qué razón? Porque es el máximo nivel de energía que aparece. Periodo 4, grupo 1A. Va, interesante. Z15. ¿En qué termina? Después de hacer nuestra configuración electrónica, vamos a ver que termina en 3P3. ¿No? Ya está. 3P3. ¿Qué tengo que hacer? Como termina en 3P3, tengo que ver que en ese nivel 3, quienes aparecen, el 3S2 y el 3P3. Tengo que sumar 2 más 3, o sea, los exponentes, tanto de S y de P, y eso me va a dar el grupo. ¿Qué grupo será? Grupo 5A. Y aparte de ello, el periodo, como es el máximo nivel 3, será 3. Su periodo será 3. ¿Y a qué familia pertenecerá el 5A? Pertenecerá al grupo de los nitrogenoides. Muy bien. Número 1. ¿A qué familia y periodo pertenece un elemento cuyo número atómico es 20? Muy bien. Lo que tenemos que hacer es la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. ¿No? Claramente. Donde, claramente, como termina en S2, pertenecerá al grupo 2A. Y justamente en el cuarto nivel solamente aparece el S2. O sea, su único exponente sería 2, por lo tanto, pertenece al grupo 2A. ¿Y a qué nivel de energía pertenece? ¿A qué nivel de energía? Su nivel de energía es 4, por lo tanto, su periodo es 4. Muy bien. Pasamos. ¿Y a qué familia pertenece al grupo 4? Será, perdón, al grupo 2A será familia de los alcalinos térreos. Muy bien. Determina al grupo que pertenece el silicio 34. El silicio 34, a ver, su configuración electrónica, el silicio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Profe, pero hay D. Tegan cuidado. Tengo que ver el mayor nivel de energía. Y el mayor nivel de energía es 4. ¿Y quiénes están en S4? El S2 y el P4. Ah, ya. Quiere decir que su grupo será el grupo 6A. ¿Por qué? Porque tengo que sumar los exponentes del máximo nivel de energía. 2 más 4, 6. Va, 6A. Y su periodo será 4. ¿Por qué? Porque tengo que ver cuál es el mayor nivel de energía. Y en ese caso es 4. Familia de los calcógenos o anfígenos. Muy bien. Pertenecerá. En el grupo 6A será calcógenos o anfígenos. ¿A qué nivel pertenece el elemento que presenta 45 neutrones y un número de masa es 79? Muy bien. Si tiene 45 neutrones y un número de masa es 79, su número atómico claramente es 34. ¿Por qué? 79 es el número de masa. Perfecto. Número de neutrones es 45. Paso a restar y Z sería 34. Y como tiene 34, tengo que ver yo justamente su configuración electrónica. Porque su configuración electrónica tiene que el elemento, bueno, en el cuarto nivel, que es el máximo que aparece, aparecen 6 electrones o 6 exponentes. Esos 6 exponentes va a decirme que pertenece al grupo 6A. ¿Sí? Que son calcógenos y anfígenos. Tener en cuenta eso. Profe, pero el telde no importa. Tienes que ver el máximo nivel. Y en el máximo nivel, si aparece S o P, va a ser el grupo A. Hay casos que sí aparece el grupo B. Pero vamos a verlo después. Muy bien. Si un átomo, si un átomo de un elemento que tiene un número de masa, 84 y 44 neutrones, determina el número de electrones de dicho, electrones de valencia. Bueno, determina los electrones de valencia de dicho átomo. Listo. Hago mi configuración electrónica. Ahora, claramente, Z es igual a A menos N. El número de masa menos el número de neutrones. Sería 36. Haciendo mi configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Me doy cuenta que el máximo nivel de energía es el cuarto. Y sus exponentes suman cuánto? 2 más 6 es 8. En la última capa, un nivel de energía tiene cuánto? 8 electrones de valencia. Es un gas noble y es lo ideal que debe tener un elemento. Muy bien. Acá tienen ustedes su tabla periódica. Ya les he explicado la parte teórica. También se deben enviar un PDF de esto. ¿Sí? Por favor, practiquenlo. Resévenlo a conciencia. Tienen que marcar nada más. ¿Sí? Si hay necesidad de hacer la configuración, hagan la configuración. ¿Sí, muchachos? Les deseo un buen, un bonito día. Un buen fin de semana. Acuérdense de lavarse las manos. Deslizamiento social, que es importante. Evitar las aglomeraciones. Usar, lavarse las manos constantemente. Usar la mascarilla y el protector facial. ¿Sí? Porque nadie está libre del COVID. Entonces, por favor, a cuidarse. No tomar en cuenta. Demuestren la educación. Demuestren la educación. ¿Sí, muchachos? Los casos están muy graves. Entonces, hay que tomar conciencia. ¿Sí? Hay que tomar conciencia. No por romper reglas vas a ser el mejor. Al final terminas mal en tu vida. ¿Sí? Nos vemos. Hasta la próxima clase, muchachos. Cuídense. Chao.